La Chava de los Coros La Chava del Medio Artístico Con ustedes, Marlene Y Mari Le voy a pedir a Mari que pase para acá al frente Porque el día de hoy Quiero presentarla Quiero presentársela Como solista Es una chava Que aparte de que está muy linda Canta precioso Ella es amiga mía desde la época de Boquitas Pintadas Y Mari, te veras de corazón Que te deseo toda, toda, toda la suerte del mundo Toda la que te mereces Y quiero que la escuchen cantar Una canción Que es el recuerdo De cuando nosotras éramos Boquitas Pintadas Y para cantarla voy a pedir que pase aquí al frente Otra ex Boquita Pintada Con ustedes La Chava que tocaba la batería Ahora en percusión es ¡Claudia! Las tres acá juntas Bueno Claudia ahorita le va a quitar la batería al Jorge Y va a tocarla Como solo ella sabe hacerlo No sean mal pensadas Ay, sin nada Y Mari y yo vamos a cantar esta canción Que se llama No puedo olvidarme Órale, quítale la batería al Jorge Bien Hoy quieres que cerremos como amigas Que todo lo que piense te lo diga Que no me guardes nada para ti Bien Hoy quieres que te tenga la confianza De platicar de mi desesperanza Que no te gusta nada Duerme así Mamá Sabrás Que he tenido tantas dudas en mi mente Por culpa de un muchacho que me miente Que juega con mi amor y me beso Es él Aquel que un día saca de mi vida Yo lo he seguido viendo a él con mi vida Perdóname si acaso hice más Y es que no puedo No puedo, no puedo, no puedo, no puedo No puedo olvidar A todo Y es mi mente No se olvida nada Ya vas por sentir Y es que no puedo, no puedo, no puedo No puedo dejarlo Si es una sensación de todas las cosas Que pasan en mí Ahora te molestas de escucharme Por dentro sé que quieres regañarme ¿De qué sirve o decirte la verdad? Que yo estoy llorando, es culpa mía Que fui muy tonta y tú me lo has decida No digas más si déjame llorar Y es que no puedo, no puedo, no puedo, no puedo olvidarlo Y así perderé por no ser olvidada Nada más por vivir Y es que no puedo, no puedo, no puedo No puedo dejarlo Y es la más bella de todas las cosas Y es que no puedo, no puedo, no puedo No puedo olvidar Hola, quita del mundo mal Gracias.